El chakra del plexo solar es un chakra que es casi intermedio porque es el último chakra de los chakras inferiores y el que sigue es el corazón. El chakra del plexo solar es un chakra demasiado, demasiado importante. ¿Por qué? Porque en él se asienta como la ciudad de las joyas. Inclusive su nombre en sánscrito es Manipura y significa el sol o la ciudad de las joyas. Este chakra nos conecta con nuestra fuerza, con nuestro poder interno, con la capacidad de validarnos, con la capacidad de auto reconocernos. Trabaja todo el tema de la autoestima, trabaja todos los procesos que se necesitan para generar un impulso o sacar adelante algo. Entonces es un chakra que es vital para cada función, inclusive hasta para el cuerpo físico. El chakra del plexo solar es un chakra que está muy asociado al fuego, al elemento fuego y pues rige todos los procesos asociados al masculino. Entonces aquí también trabajamos el ego y es muy importante poderlo mantener equilibrado porque cuando este chakra del plexo solar está equilibrado nosotros nos conectamos con la prosperidad, con la abundancia, con la capacidad también de materialización en conjunto con el chakra raíz y nos vuelve personas muy claras y muy centradas que sabemos manejar nuestras emociones. Entonces es un chakra donde nosotros podemos, en la medida en que lo vamos elevando, desarrollando, podemos ir integrando esa energía y cuando nosotros integramos esa energía elevamos y elevamos y elevamos nuestra frecuencia y de esa manera es como nos vamos volviendo magos creadores conscientes. Este chakra también representa el chakra de la visión interna, por eso se generan todas las emociones ahí, porque a través de esa visión interna nosotros podemos creer mucho a nivel espiritual. O sea, me dio una rabia, finalmente la rabia no me dio porque esa persona me hizo dar rabia, esa rabia me dio porque esa persona hizo que se moviera una fibra interna de algo que me ha sanado. Entonces este chakra nos invita a que nosotros nos miremos a nosotros mismos en vez de juzgar, nos trabajemos internamente, salimos nuestros dolores, todos los problemas y heridas emocionales para poder avanzar y que todos los fondos de creación se den de una mejor manera. Cuando este chakra entonces está desequilibrado, tenemos una gran incapacidad para manejar nuestras emociones. Somos entonces personas reactivas, somos personas que tenemos mucha dificultad para contenerlos, o sea, como está ocurriendo una situación muy difícil, tengo rabia y no soy capaz de estar en ese centro y respirar y serenarme, sino que una persona que tiene este chakra muy desequilibrado es una persona que reactiva, ataca e inclusive puede agredir al otro. Entonces eso hace que perdamos toda la energía y nos lleva a que también conectemos con el karma. En este chakra del plexo solar es donde más karma o dharma podemos generar para nuestra existencia. Entonces es un chakra de mucha paciencia, de mucha conexión para la autoobservación, para que podamos generar esos procesos de transformación profundos. Este chakra lo podemos nivelar con todos los cristales de color dorado, pirita, oro, ámbar, que es muy limpiador, ojo de tigre, sí, todos estos cristales que son también intermedios y que nos conectan con esa frecuencia de abundancia y de expansión. El mantra para este chakra es ramo. Entonces lo vamos a hacer tres veces como lo hemos venido haciendo para que lo interioricemos y ya ustedes toman la decisión de la cantidad de veces que él desea realizar. Entonces es ramo. 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 Sientan como se va activando toda esa energía en ese plexo solar que está ubicado un poquitico abajo de la boca del estómago. Por ahí dos deditos. Y sientan como nos da esa armonía, esa paz interior, esa tranquilidad. Nos permite como que entre más fácil el aire. Espero que practiquemos de la mejor manera. Ya llevamos tres charlas. Por favor compartamos esta información con todas las personas que amamos. Invitémoslos a que se suscriban al canal. Aprovechemos toda esta información como una biblioteca para que pues estemos recordando toda esa información tan bonita. Recuerden también que tenemos redes sociales en pues como Instagram y Facebook. Y que también tenemos una página web donde constantemente estamos compartiendo artículos para el crecimiento y el desarrollo de todos. www.nantigarzunangeles.com. Todos son muy bien llegados. Y también tenemos ahí el carrito de compras donde próximamente vamos a estar publicando los libros que yo escribí y vienen buenas y chéveres sorpresas. Espero que lo disfruten, espero que se digiertan llevando a cabo estos procesos y gracias por ser parte de nuestra existencia. Chao. Chao.